En el fondo, el pivoteo por parte de Tejada y se viene ahora ese putz, cierra Cela con todo el árbitro que quiere participar también en la acción. Ambris que tiene un autogol en este torneo, ¿no Javi? Así es, es junto a Orlando Contreras de la Academia Cantolao, o son mejor dicho los dos jugadores que han tenido digamos la desgracia de convertir en su propia puerta. Correcto, había una jugada fuerte, por eso se era tiro libre para el conjunto rosado en salida, cuando quedaba también sentido en esa zona. Tijima, iba la marca, la Rauri y con toda la salida justamente de el panameño Luis Tejada y se viene la Rauri, juega por delante, jugó para Manzaneda primero para cerrar Tejada. Sin Lima, antes lo hizo en Cusco y en Arequipa. Engancha la Rauri cerca al círculo central, lo venían derribando cuando enganchaba, cuando jalaba ya la pelota, el número 20 del cuadro de Dill, será el tiro libre para la Academia. Carlos Flores, el ex Comerciantes Unidos, volante que también es Cantolao, Manzaneda que va tocando y se va apoyando en esa zona. Bota el balón ahora en Ambrís, otra vez a la carga el conjunto Dill y pasa bien la pelota ahora la Rauri, metió el balón al área, José Carlos que va a buscar, había falta. Mitro hasta este instante. Una vez más, esta jugada, se viene otra vez el conjunto Dill, la Rauri que va a comandar este ataque, la Rauri que va a pilotear, ya tiene la Rauri que lanza bien en el recorrido. Ahora el área, el centro, cuidado, paseaba por el área la Rauri que va a buscar, la Rauri que se la lleva, va a sacar el centro la Rauri. No te escucho, eso es lo que adicionaron, ¿no? Confirmado, dos más. Perfecto, y se viene ahora la Rauri, tocando la pelota para Manzaneda, para adelante, la Rauri hace su juego deportivo municipal, Ampuero, se toma su tiempo el cuadradil, engancha por aquí, por allá, la Rauri. Atrás la pelota para Cela, para meter el servicio largo, primero, ahora en el centro, la Rauri, va jugando con Ampuero que no puede alcanzar, Cela va encontrando ahora el Fajeme, tocando la pelota con Pierre, y Pierre es la Rauri, la tiene la Rauri, lo van a trabar, la falta de seminario. Será otra vez tiro libre y de a poquitos Vicente se acerca a Deportivo Municipal. Porque tiene desequilibrio individual, cuando la toma la Rauri o la tiene Manzaneda, pueden marcar un desequilibrio individual cuando lo toma la marca un jugador.